Lo que hemos ido haciendo a partir de la iniciativa de los clubes en ese proceso que han estado haciendo de ir superando esa crisis institucional es la rescisión del contrato de fútbol para todos y hoy se pagó justamente la última plata que el Estado le va a pagar al fútbol argentino en calidad de rescindir el contrato. Esperamos que la dirigencia del fútbol sea capaz de resolver la situación para que pueda normalizarse la situación del fútbol, pero de todas formas todavía hay mucho que debatir en materia de transparencia, en materia de terminar con la violencia en el fútbol, de terminar con muchos problemas que hemos visto aflorar en la discusión sobre el fútbol, pero ojalá que el fútbol pueda comenzar en tiempo y forma, todos los amantes del fútbol vamos a estar muy contentos, pero lo importante es que la dirigencia del fútbol lo pueda encarar y resolver. La plata justamente hoy está ya disponible porque ya se efectivizó el pago.